El Vista Vela se encuentra a 100 metros del Paseo Marítimo de Morro de Sao Paulo y cuenta con jardines, conexión wifi gratuita y habitaciones con balcón. Su piscina panorámica ofrece vistas al faro y la playa. Las habitaciones del Vista Vela Pousada disponen de televisión, aire acondicionado, minibar, baño privado y balcón privado con hamaca y bonitas vistas al jardín. El hotel sirve un desayuno bufete elaborado con ingredientes frescos de la zona que puede degustarse en la terraza, con vistas al océano y al exuberante jardín tropical. A poca distancia a pie hay otros locales de restauración, bares y mercados. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!